...a tan ancestral, una maravillosa página como la de todos ellos. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos, buenas noches. Pues vamos a empezar de lleno de una vez para darle velocidad por el atraso que ya tenemos. Y aquí, pues, el tema del que vamos a hablar es acerca del hielo. Siempre creemos que el hielo siempre ha existido, pero la verdad es que, por lo menos en esta región, no. Y aquí, pues, iniciamos la exposición con esta pregunta, ¿no? ¿Se imagina usted a la calurosa ciudad de Mérida donde no existía el hielo? Bueno, pues resulta que el hielo apenas se empezó a comerciar aquí en Yucatán, se empezó a conocer hace 180 años. Antes de eso, los nativos de la ciudad de Mérida, pues, no conocían su existencia. Pero, ¿cómo llegó el hielo a Yucatán? ¿Acaso se empezó a fabricar? ¿O lo traían de otro lado? Hace ya varios años que me interesa a mí leer mucho la hemerografía antigua. Esto es, los periódicos viejos. Y fue así como encontré unos anuncios donde se ofrecía en venta el hielo en el parque de San Cristóbal, frente al parque de San Cristóbal. Y esto fue en el año de 1841. Y, pues, fue cuando empecé a hacerle las preguntas anteriores, ¿no? ¿Cómo llegó o si se empezó a fabricar o lo traían de otro lado? Pues, para responderlas, me puse a investigar acerca de las patentes de la refrigeración artificial, las primeras máquinas, los primeros descubrimientos. Resulta que fue en el siglo XVIII, allá por el 1756, en Inglaterra, el señor William Cullen hizo la primera demostración de la obtención de frío en forma artificial, pero, desgraciadamente, este experimento fue efímero y, pues, el frío que produjo no se podía utilizar, ¿no? Y fue hasta el año de 1834 que el norteamericano Jacob Perkins obtiene la primera patente de una máquina capaz de fabricar hielo, pero eso era nada más, solamente la patente. Aún no existía la máquina que produjera el hielo de forma artificial. Entonces, así que para el año de 1841, o sea, 60 años después, que el hielo ya estaba en venta aquí en Mérida, pues, no podía ser fabricado. Y resulta que, investigando fuertes consultadas, resulta que, desde mediados del siglo XIX, o sea, alrededor del siglo XVIII, era común la presencia del hielo en las casas en el sur de los Estados Unidos. Bueno, entonces, encontré que, pues, existió un hombre misionario de los negocios que tuvo la idea de cosechar el hielo de ríos y lagos congelados en el norte de Estados Unidos. Se le conoce como Frederick Tudor y era apodado el rey del hielo. Mr. Tudor construyó una red de distribución de hielo a través de barcos por toda la costa sur de los Estados Unidos, incluyendo los puertos de Nuevo Orleans en Luisiana, Charleston en Carolina del Sur y Mobile en Alabama. Pero no solamente en Estados Unidos, sino que también el hielo llegaba hasta las islas del Caribe. Y así fue como llegaba también a Cuba, a Jamaica, y en países lejanos como en la India, en las ciudades de Calcuta, Madras y Bombay, y en otros países también como Sri Lanka, Singapur. Fueron lugares donde tuvo sus ice houses o bodegas de hielo. Y este señor Tudor fundó las empresas Tudor Ice Company y Wenham Lake Ice Company. Y, pues, profundizando más en la investigación, pues, el hielo en el Caribe fue en la segunda mitad del siglo XVIII, esto es, entre 1771 y 1776, el hielo empezó a llegar a La Habana, a Martinica y a Jamaica, pero se usaba como remedio para el tratamiento de la fiebre amarilla. O sea, se usaba como fin medicinal y llegaba desde la ciudad de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. En Cuba, el político y hacendado Francisco de Arango y Carreño empezó a importar cientos de toneladas de la congelada mercancía y se le adquiría al rey del hielo. En 1801 presentó un informe al Real Consulado de La Habana, informe sobre la introducción del hielo. En él sugiere la posibilidad de importar hielo construyendo pozos para su conservación y la creación de una nueva actividad comercial, pues, la venta del hielo. Y el hielo, pues, se convertía ya en una mercancía. Posteriormente, ese mismo año, el gobernador y capitán de la isla de Cuba, Salvador del Muro y Salazar, responde al Real Consulado que convenía hacer un ensayo de dicho establecimiento y que debía obtenerse el hielo del lugar más cercano de donde lo hubiera. La llegada del hielo a Yucatán. El 25 de diciembre de 1841 se publicó un anuncio en el Boletín Comercial de Mérida y Campeche que dice hemos sabido que el hielo que tanto tiempo ha se esperaba de Nueva York finalmente ha llegado a esta capital, Mérida, y se halla de venta en la casa del señor Albino Guzmán, esquina frente a la tienda titulada Negrito. Todos los que han gozado de este apreciable lujo en la isla de Cuba, en los Estados Unidos de Norteamérica y en cualquiera otra parte donde se haya transportado quedarán sin duda alguna muy complacidos con esta noticia. Excitamos respetuosamente a nuestros amigos y paisanos en general cuyo patriotismo debe indudablemente cooperar con el progreso de nuestro suelo, apoyar la empresa de nuestros amigos norteamericanos con la generosa protección, tomando en consideración que dicho artículo ha sido introducido a nuestro país a fuerza de enormes gastos, pues de lo contrario tememos mucho que no continúe su importación, porque se nos ha asegurado que no se repetirá a menos que el ensayo surta buen efecto y deje la correspondiente recompensa a sus empresarios, lo cual no dudamos que tendrá la acogida que merece de todos los yucatecos conforme lo tiene de los amantes del progreso. Pues como vimos en este primer anuncio está la clave del origen del hielo que se empezó a comercializar aquí en Mérida. Era de Nueva York, el principal puerto del norte de los Estados Unidos en esa época. El anuncio no indica si se trata de Tudor, el proveedor, pero todo parece indicar que sí. ¿Y cómo llegaba? ¿A qué puerto? Para esa época el puerto del progreso no existía como tal. Tendrían que pasar todavía cinco años más para que empezara a construirse el primer camino al norte de Mérida, hacia el norte, denominado el progreso, que es actualmente el puerto del progreso. entonces el puerto de entrada era Cisal y de allá en carreta se transportaba a la ciudad de Mérida. Y pues ¿cómo venía empacado? No se derretía. Por supuesto que se derretía. Pero el hielo al ser cosechado se introducía en recipientes conocidos como bocoyes que son una especie de barril de madera. Se sellaba herméticamente, viajaba del barco desde Nueva York a La Habana y de luego de La Habana a Cisal y luego por carretera por tierra hasta Mérida. Pues resulta que el viaje tenía cierta duración de varias semanas y mientras iba bajando del norte hacia el trópico pues las temperaturas ambientales van aumentando y esto hacía que el frío o el producto frío se derretiera. En información consultada afirma que el contenido que llegaba congelado era de apenas el 33%. O sea que ya se había derretido el producto en dos terceras partes. Entonces la merma representaba pues la mayor parte del 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 producto ¿no? O sea que llegaba de un bocoy era pura agua y solamente el 33% aproximadamente representaba el hielo. El historiador Ricardo Escamilla menciona en su tesis una historia de la industrialización de la gestión del agua. Resulta que en 1844 se declara la libre importación del hielo. Esto es que no se le aplicarían impuestos. Cinco años después en 1849 hallado el escritor don Lampenit Barrera publicó en una nota de 2018 una breve historia de la introducción del hielo en Yucatán y allá afirma que para ese año de 1849 el comerciante Darío Garela en los bajos de su residencia en la esquina del Gallito en la 60 por 63 instaló mesas y sillas para que los meridianos conocieran y probasen el hielo y disfrutaran de deliciosos sorbetes de frutas de la estación. Había también personas que solicitaban únicamente un vaso de agua en agua. O sea, era una sensación que aquí no se conocía. Como ya había mencionado antes los que ya habían viajado al norte a Europa pues allá sí era más común pero aquí no existía. Pero hay algo también muy curioso que también descubrí en esta investigación que resulta que en 1866 o sea, 25 años después del primer anuncio del hielo hubo un escándalo relacionado con un fraude con el hielo. Una nota que encontré por allá menciona que durante el traslado de 31 bocoyes con hielo desde La Habana a Cizal el capitán del barco Andrew Johnson los entregaron como llenos pero en realidad estaban vacíos. Testigos durante el viaje observaron como el capitán Mr. Bolger abrió los bocoyes y empleó el hielo para consumo del buque y poco antes de llegar a Cizal hizo clavar nuevamente las tapas de los bocoyes vacíos. Ese embarque del hielo fue hecho por los señores Mendiolea y Córdoba desde Cuba. Llegaron a consignación a los señores Milán y Hermano y a José Rendón Peniche el mismo que años después construyó la línea del ferrocarril Merida Progreso. El propietario final del hielo era el señor Ricardo Molina. Pues de acuerdo a los datos que ahí se mencionan los 31 bocoyes de hielo contenían 25 mil 160 libras lo que equivale a 11.4 toneladas. Como se puede ver todavía en 1866 se seguía importando el hielo natural aún no se fabricaba aquí el hielo artificial. Ahora pues acerca de las primeras fábricas de hielo en Yucatán poco después de estos eventos se establecieron en Yucatán las primeras fábricas de hielo con unos pequeños aparatos con el sistema carré importado de Francia que funcionaban a mano. Esto y en lo que menciono a continuación lo dice don Víctor Suárez Molina en su libro La evolución económica de Yucatán. En 1870 estamos hablando de cuatro años después del evento del fraude el señor Manuel Almeida instala en Mérida una fábrica con una moderna maquinaria de gran capacidad movida con un motor de vapor de seis caballos de fuerza. En 1888 el señor Joaquín Arrugonaga instala una nueva fábrica pero no duró ni un año y posteriormente se instalaron nuevas fábricas como el Polo Norte del señor Luis Morales Espinosa y la esquina El Perejil en la 70 por 63 que posteriormente se convertiría en la cervecería yucateca. También se instaló en el barrio de San Cristóbal la compañía de hielo artificial de Mérida S.A. Simultáneamente se instaló una tercera fábrica denominada el Polo Sur de los hermanos Solís y a principios del siglo XX ya había fábrica de hielo en Falladolid que se denominó Los Dos Polos. En mi revisión hemerográfica encontré anuncios de la cervecería yucateca que ofrecía el hielo en las poblaciones donde pasaba el ferrocarril o sea que usaban el ferrocarril para distribuir las marquetas de hielo en el interior del Estado pues esta historia quizás con más detalle está en la página yucatanasestral.com y así como este pues hay también otros temas espero que me pueda escuchar aplausos yo me iba a decir el hielo que ahorita nosotros sacamos el congelador pero sí no existía obviamente no llegaban pues bien aquí están aquí están preguntemos por favor hay muchas yo tengo dudas adelante por favor son ti Gracias.